Bueno amigos ya estamos aquí en lo que es un nuevo programa de antros Vamos aquí en el arco norte ya yéndonos para lo que es un antro aquí en Boga El octavo aniversario que tiene ya aquí Boga en Tula Y pues es uno de los primeros antros que vamos a conocer Vamos a ver que tal se pone, ya saben aquí en Tula, Antepeque, Nisquiaguala, Tapachuca Vamos a ir a dar para ver que tal se pone estos ambientes de lo que es antro Y para empezar pues que más que nada que Boga, el octavo aniversario Ya que vamos como invitados especiales también y a grabar más que nada de la especial Pero todo aquí en lo que es el canal 12 de Elemental que nuevo programa de lo que es antro Vamos aquí en lo que es el arco norte, vamos a ver que tal se pone Ya llegando allá pues les tendremos más noticias de como está el ambiente Que entrevistamos por allá a la gente, que les parece y que otros lugares puedan recorrer para que vayamos de antro Y pues sería el único el día de hoy pero en Quinta y nos encontramos aquí en Mazatramiento Y aquí vamos en el arco norte, regresamos, estamos aquí en el primer programa de lo que es antro Lindo, Datum, 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 Datum Y aquí vamos en el primer programa de lo que es antro之前, vamos a ver que tal se pone este Y bueno amigos, estamos aquí en el nuevo programa de Antro Ya saben, no se lo pueden perder, martes y jueves A partir de las 10 de la noche, de 10 a 11 Aquí con su servidor Johan Vamos directo al octavo aniversario Invitados especiales, la casa elemental Canal 12 de Antro Con este madísimo Johan Para que no se lo pierdan ahí El programa de 10 a 11, martes y jueves No se les olvide, vamos directo a boga Octavo aniversario, para aquellos que no lo llegan a conocer Para que se animen más adelante Sus eventos que realizan Y que más les puedo decir Tula es el primero que nos toca recorrer Todos los lugares de los antros También nos van a esperar por allá Yo creo Pachuca, Mischiawala, Progreso Tepec y del Río también Que más, no se puede uno perder Lo que es este programa de antro Entonces para que aquellos en casita No se lo pierdan De 10 a 11, martes y jueves Con su estimadísimo Johan Vámonos para boga I know if I'm odd to you I'm odd to you You must be odd to me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!